Ahora sí podrás decir Que por no quererte a ti Echa mi vida a perder Le dirás a tus amigos Que solo soy un mendigo Que en tu vida apareció Pero aunque intentes olvidarme Sé que vas a recordarme Porque fuiste de una vez Y aunque intentes tú negarlo No podrás hacerlo nunca Porque sabes que así fue Recordarás Aquel momento que dijiste que me amabas Recordarás aquellos besos que te daba Y no podrás más soportar tu soledad Y ojalá Que te arrepientes por haberme abargonado Quiero que sepas Que aunque me quede llorando Quiero que seas en tu vida muy feliz Y recordarás Y recordarás Aquel momento que dijiste que me amabas Y recordarás aquellos besos que te daba Y recordarás Que no podrás más soportar tu soledad Y recordarás Y recordarás Y recordarás Y recordarás Que te arrepientas por haberme abargonado Quiero que sepas Que aunque me quede llorando Quiero que seas en tu vida muy feliz ¡Sé! ¡Sé!